Buenos días, muchísimas gracias por la introducción. Es verdaderamente un placer darles la bienvenida a todos a Una Región, Un Compromiso, que se ha convertido en un invento insignia del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora es su segundo año y... ¡guau! Siento como si... ¡qué rápido pasó el año! Tras la edición inaugural del año pasado, que atrajo a 37.000 participantes virtuales, este foro se está cumpliendo rápidamente en uno de los principales eventos para compartir las experiencias, el conocimiento entre los líderes de los sectores públicos y privados, con expertos, la ONGs, y para poder acelerar la acción climática, no hablar, la acción climática en América Latina y el Caribe. Sin lugar a dudas, el cambio climático es el mayor reto de nuestro tiempo y el tiempo no está de nuestro lado. Mientras nos reunimos hoy, partes del planeta se están enfrentando a grandes sequías, otras están sufriendo terribles inundaciones, y de hecho, nuestra región ejemplifica el caos climático que se está produciendo. La mega sequía que estamos viendo en la zona central de Chile ha sido la más persistente de la región en los últimos mil años. Incluso, algunas zonas de Brasil, Paraguay, Bolivia y otros países se han convertido en las más secas de las últimas generaciones. Y junto con este alarmante, la alarmante pérdida de glaciares en los Andes, ahora tenemos ante nosotros verdaderas crisis hídricas y de seguridad alimentaria, agregándole a otras crisis mundiales, como la invasión rusa de Ucrania. Del mismo modo, la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo los devastadores huracanes, se ha incrementado en un 50% en los últimos 20 años, en una región donde más de la cuarta parte de la población vive en zonas costeras. Los niveles del mar en la región continúan aumentando más rápido que el promedio mundial, y esto constituye una amenaza existencial para los pequeños estados insulares costeros de baja altitud. Y por supuesto, la Amazonía, el sagrado pulmón verde de nuestro planeta, sigue precipitándose hacia un punto francamente de inflexión. En general, para el 2030, el cambio climático podría llevar la pobreza a la pobreza extrema, a 3 millones de personas al año, 3 millones de personas al año en América Latina y el Caribe. Pero también para el 2030, y en medio de todas estas tinieblas, el camino hacia la descarbonización podría crear, y lo hacemos bien, 15 millones de nuevos empleos netos en áreas como la producción de alimentos, el origen vegetal, la energía renovable, construcción, manufactura, etc. Yo apuesto por la generación de empleos. Además, la región puede ahorrar más de 620 mil millones anuales para el 2050 al descarbonizar la energía del transporte. La generación de empleos, ahorros, es de ganar. Y cada dólar invertido en resiliencia, ya sea para una mejor infraestructura, la preparación y la reducción sistemática de riesgos, puede ahorrar 4 dólares de costo en la respuesta posterior a un desastre a la reconstrucción. No brainer. Nuestros participantes pueden dar fe de las enormes oportunidades, en gran medida sin explotar, que abundan en América Latina y el Caribe, para ese crecimiento verde y sostenible que mejore la seguridad humana, que mejore la salud pública, que mejore las economías. En particular, con la incomparable riqueza natural y con las abundantes fuentes de energía renovable, tenemos los componentes básicos para dar paso a una ola de inversiones impulsadas por un sector privado mundial ávido de oportunidades. Y esto puede brindar al sector público regional el impulso necesario para encender una verdadera revolución, una mecha de la sostenibilidad. Así que, ¿qué futuro vamos a elegir? Obvio, no brainer. Todos los aquí presentes estamos trabajando para alcanzar el mejor escenario y sí sabemos cuánto esfuerzo sostenido, estratégico y colectivo se necesita para lograr lo que es lo que estamos buscando. La única forma de hacerlo es poniéndonos todos a trabajar juntos para cumplir con los compromisos y ampliar nuestra ambición. Lo dije en la COP26, donde asumimos, me siento muy orgulloso, donde en el BID asumimos el papel de liderazgo mundial entre los bancos multidáneos de desarrollo, entre todas las instituciones financieras internacionales. Y lo vuelvo a decir hoy, el BID, en colaboración con nuestros diferentes socios, está decidido a marcar la pauta en este ámbito, best in class, conectando, movilizando a los sectores públicos y privados para hacer una realidad esta revolución climática. Comencemos por el financiamiento climático. El año pasado, con nuestro brazo del sector privado, BID Invest, destinamos 6 mil millones de dólares para actividades relacionadas con el cambio climático, una cifra récord de financiamiento. Tax speaks for themselves, can't fight tax. En el BID, hemos establecido el ambicioso objetivo de alcanzar un 40% de financiamiento climático y verde para el 2025 y con la intención de proporcionar 24 mil millones de dólares hasta dicho año. Como lo estamos haciendo en todas las áreas de nuestra agenda de desarrollo y particularmente en la acción climática, el BID está introduciendo herramientas financieras innovadoras y favorables al mercado que aprovechen cada vez más los recursos esenciales del sector privado. El sector privado va a ser clave. Son abundantes esos recursos. Los activos ambientales, sociales, de gobernanza, lo que llamamos ESGs, están en camino de superar los 50 billones, trillones, billones en español para el 2025, lo que representa un tercio de los activos globales proyectados bajo excepción. Imaginemos si captamos un 10% de eso. Sería el Producto Interno Bruto de Japón. América Latina y el Caribe como hogares del 40% de la biodiversidad del planeta tiene uno de los mayores potenciales para captar estos fondos. Sería transformacional para la región. Y es por esto que ayudamos a lanzar, el viaje del BID, una nueva clase de activos de capital natural negociable en la bolsa de Nueva York, en el New York Stock Exchange. Al aprovechar el poder del mercado, tanto los países como las empresas pueden ser compensados por una gestión positiva de la naturaleza. Y gracias al apoyo del BID, Costa Rica se convertirá en el primer país en ofrecer sus activos de capital natural en el New York Stock Exchange. Y juntos podemos, esperamos, estamos trabajando ya, que pronto Argentina y Honduras sigan su ejemplo. El BID fue pionero en el mercado de Buenos Verdes de América Latina y del Caribe. Y ahora estamos permitiendo el crecimiento potencialmente exponencial de este mercado. La plataforma de transparencia de Buenos Verdes del BID y BID Invest, que ganó premios mundiales, promueve la armonización y la estandarización de los informes de los bonos verdes. Y para aumentar la confianza de los inversores, contra todo lo que ahora hemos llamado el lavado verde, para facilitar las inversiones verdes en la región. Además, estamos utilizando la tecnología blockchain para informar sobre el rendimiento de la inversión y el impacto en el desarrollo del bono. Líderes mundiales. Menos de un año y medio después de su lanzamiento, la plataforma Transparency Index ya cubre más del 80% del mercado de la región, es decir, más de casi 35 mil millones de dólares. Nuestras soluciones financieras creativas incluyen también un mecanismo de BID Invest para monetizar el costo de la carbonización y el primer bono azul de nuestra región. Y el mes pasado, en Barbados, aprobamos nuestra primera garantía para un canje de deuda por naturaleza, convirtiéndonos en el primer banco multilateral de desarrollo en el mundo en realizar este tipo de operación. Líderes mundiales. En víspera de la COP26, nuestra iniciativa Amazonía consiguió una importante fuente de financiamiento del Fondo Verde para el Clima que va a apoyar la adaptación, la mitigación de los impactos del cambio climático a través de los bionegocios innovadores. Así que, hemos hecho mucho. Pero, permítanme también destacar un importante proyecto de cooperación técnica dentro de la iniciativa Amazonía que aprobamos el mes pasado, que es muy interesante. Ayudaremos al Estado brasileño de Pará a crear un mecanismo de pagos por servicios ambientales. Es un instrumento innovador de política pública que contribuirá a generar recursos para proteger la Amazonía. Ese proyecto, que comenzará como piloto, ejemplifica lo que es la convergencia, la financiación creativa, las soluciones basadas en la naturaleza y las políticas públicas alineadas con el clima. Por cierto, actualmente, en nuestra región, la elaboración de políticas sólidas y planificación de una transición justa son tan vitales como lo que es encontrar los fondos para llevarla a cabo. Hasta hoy, 21 de nuestros países, miembros, los prestatarios, han presentado sus contribuciones nacionales determinadas, actualizadas en el marco del Acuerdo de París, y muchas de ellas con nuestro apoyo. La mayoría, pero. Seis de nuestros miembros prestatarios cuentan con estrategias ya de largo plazo. Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay. Y asimismo, el BID está apoyando la redacción de una nueva estrategia en Guatemala que incluye un análisis del costo-beneficio de la descarbonización de la economía. A través de estos trabajos de planeación, apoyamos a los países a desarrollar políticas públicas robustas que permitan integrar las acciones de carbonización y resiliencia en los sistemas de planeación y la normativa. Y, hace apenas unas semanas, en la República Dominicana lanzamos la Plataforma Regional de Cambio Climático con los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas. Y eso va a facilitar a los ministerios el diseño y la implementación de estrategias para minimizar los riesgos climáticos y para activar el crecimiento verde. Y, como todos sabemos, toda buena idea comienza y termina en los ministerios de Hacienda. El BID también ha aumentado la seguridad de la planificación y el presupuesto a través de lo que es la cláusula de huracanes de nuestras líneas de créditos contingentes para emergencias naturales por desastres naturales. También innovadores los primeros en hacerlo. A medida que se acerca la COP27, estamos trabajando más estrechamente que nunca con nuestros países para ayudar a elaborar estrategias holísticas para toda la economía a corto, mediano y largo plazo en el camino hacia una descarbonización con sus riesgos y recompensas adecuadamente anticipados y gestionados. Si bien la necesidad de responder al cambio climático es más alta que nunca, también lo es el impulso y en el BID creemos que aprovecharlo es nada menos que esencial para toda la agenda de desarrollo de la región. Pero solo podemos hacerlo si trabajamos juntos y si juntos abordamos este reto y esta oportunidad desde todos los amigos. Yo espero que este evento nos ayude a hacer precisamente eso para que el liderazgo climático del BID pueda complementar el suyo, que todos ustedes estamos comprometidos. Así, paso a la palabra, gracias a todos nuestros participantes, miembros de la audiencia, muchos éxitos a todos. Muchísimas gracias.